Música Érase una vez, en el planeta rojo de Marte, vivía una próspera colonia de humanos. Habían construido una comunidad próspera, completa con invernaderos, fábricas y casas, y habían trabajado duro para hacer de Marte su nuevo hogar. Entre los colonos había un hombre llamado Jack, a quien a menudo se le llamaba el desvalido debido a su origen humilde y su falta de educación. A pesar de estos contratiempos, Jack era un gran trabajador y un solucionador de problemas creativo, y sus compañeros colonos lo respetaban. Pero un día, ocurrió un evento catastrófico en la Tierra. Había estallado una guerra nuclear y la radiación, y los escombros del conflicto comenzaron a extenderse por todo el sistema solar. A medida que la radiación se acercaba a Marte, los colonos se dieron cuenta de que su mundo estaba en grave peligro. Trabajaron frenéticamente para proteger sus hogares y sus familias, pero rápidamente quedó claro que sus esfuerzos fueron en vano. La radiación llegó a Marte, y el otrora exuberante planeta quedó reducido a un páramo yermo. Los invernaderos se marchitaron y murieron, las fábricas cerraron y las casas se volvieron inhabitables. Los colonos se vieron obligados a abandonar sus hogares, y huir a los refugios subterráneos que habían construido como precaución contra las tormentas de arena. Pero incluso los refugios no estaban a la altura de la implacable radiación, y los colonos pronto se quedaron sin alimentos y suministros. A medida que pasaban los días, Jack se preocupaba cada vez más por el destino de sus compañeros colonos. Sabía que no podrían sobrevivir por mucho más tiempo, y estaba decidido a encontrar una solución a su terrible situación. A pesar de su falta de educación formal, Jack aprendía rápido y era un inventor natural, pasó innumerables horas en el taller de la colonia, utilizando su ingenio para crear nuevas herramientas, y dispositivos que pudieran ayudar a los colonos a sobrevivir. Un día, Jack tuvo un gran avance. Había descubierto una manera de purificar el aire en los refugios de la colonia, haciéndolo seguro para que los colonos respiraran. Con esta nueva tecnología, Jack sabía que los colonos podrían sobrevivir muchos años más, dándoles tiempo para encontrar un nuevo hogar. Con la ayuda de sus compañeros colonos, Jack trabajó incansablemente para instalar los purificadores de aire en cada refugio. Y a pesar de los reveses y obstáculos que enfrentaron, finalmente lograron que los refugios fueran seguros y habitables. Gracias a la determinación y creatividad de Jack, los colonos pudieron sobrevivir y eventualmente encontrar un nuevo hogar en un planeta distante. Y cuando recordaron su tiempo en Marte, recordaron a Jack como el héroe que los había salvado de una muerte segura. Desde ese día en adelante, Jack ya no era el desvalido sino un miembro respetado de la colonia y un héroe a sus ojos. Y la historia de Jack y los colonos de Marte se convirtió en un testimonio del poder de la determinación, y la importancia de nunca darse por vencido, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Gracias a todos. Gracias a todos.